Entonces vamos a, él va a hacer lo que yo le pido, lo que yo hago no hay más gente que se sepa, se llama un arte que Dios me ayudó a hacerlo y yo lo hago, yo lo hago con su papá, con su hijo y con su mujer también, observe en esta parte, saca ese dinero de la pago mía y gira a los pais, y el dinero se come, bueno, usted tiene que verlo para creerlo eh, porque yo compro para eso, observen esta parte, tienen que poner atención a todo lo que hacemos para que puedan creer la vaina eh, cuando yo me vaya, ponte a gritar, cuando yo me vaya, ponte a gritar, para que tú le demuestres a ellos, que tú me estás llamando para que yo venga, y cuando yo venga, quillate conmigo, para que le demuestre a ellos, que tú estás llamando, porque yo, te dejé solo, ok? no, no, dale para el lado, usted está oyendo lo que yo le dije a ellos, que dale para allá. ahí está abre sus alas en el aire no cierre hasta que yo no te diga porque tiene que hacer lo que yo te diga y si es así entonces cierra una cierra la otra y dile hola con la cola muévesela tiene que emprestarle atención a esta vaina que no repite yo dije bueno seguimos que no repite que lo repite muévele la cola de nuevo abrázame con el cuello abrázame abrázame de frente y ahora con el pico y ahora con tu pico dame un beso muévete seguimos observen esta otra observen esta otra quédate chavos ahí no te muevas quédate ahí está listo ya ah pues lo voy a soltar porque ya está listo mirenlo ahí observa esto ahora voy a doblar su cuello observen ahora no lo saques hasta que yo no te diga sácalo gracias esperate esperate no se ha acabado 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 el show no termina el show no termina observen esto observen esto cuando yo lo crucería en la sala cerró una vez y la otra después ¿verdad que sí? entonces ahora yo lo voy a poner a que no la cierre a que esa clase se juntan las dos o sea no una y otra no las dos observen eso ahora la abre y la cierra las dos juntas cuando dime de la cama las dos juntas es cuando yo diga y si es cuando yo diga ahora para que se vea diferente observa eso eh cierra una primero esa y la otra cuando yo diga ahora observen esto eh sal caminando detrás de mi atención observen esto eh y los tenis suyos de que todos los que son azules 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 no gris 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 no fue en calle no fue en calle no fue en calle eso es como morado eh morado no esta bien morado morado vean vean el señor que entiende los tenis morados y pícalo eh no 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 fíjense ahí estamos haciendo un show al de los tenis morados pícalo ah como ah ah no ah si es un gallo le da ahora observa una en thriving ahora observa el otro Yo le voy a decir a él lo que nos va, pero aquí seguimos y le vamos a hacer una, dos, tres cosas más diferentes a las que le hemos hecho. ¿Están entendiendo verdad? Vale, entonces vamos a hacerle tres cosas diferentes a las que le hemos hecho, como yo dije. Vale, ustedes se acuerdan que cuando yo me fui, él me llamó, ¿verdad que sí? En esta huerta, yo lo voy a dejar solo, no es para que él me llame, es para que cuando yo lo llame, que él me responda. O sea, parecida, no igual. Acuérdense que yo lo voy a llamar para que él me responda, porque yo dije. ¿Verdad, qué dice yo? ¡Cockey! ¡Ven! Yo dije que el animal es potente, no lo vio. Tiene que estar pendiente de la valla. Él me dijo, ¡guau! ¿Cómo se hace que le hagas eso? ¿Y un animal? Un animal. Bueno, un animal. Ahora, observen esta otra parte. ¿A ustedes les gusta lo del agua que no ha grabado? No, lo del agua no. ¿Quiere decir que bebe o que no quiere? No, no, no. Vamos, vamos a hacer eso de nuevo. Vamos a beber esto. Vamos a hacer eso de nuevo y le decimos a Dios para la comida. Y se acabó. Y observen esto, ¿eh? Te voy a dar agua si no quiere. Dime que no con la cabeza. Listo, ¿verdad? Ahí sí. Ahí sí. ¡No, te voy a dar agua! ¡No, te voy a meter con todo. Ahí no hay agua. Él no quiere. Él no quiere. Él no quiere. Él no quiere, pero tú. Él no quiere agua. Está viendo la marde. Allá, está Leo, para allá. Está con bien. Ahora, observen la despedida. La despedida, vamos. La despedida, vamos a la despedida. Pero la despidiste es para allá que la voy a hacer así que abranme ahí. No, la despidiste es para allá. Con la colita despídete de ellos, dile adiós. Y caíme atrás.